...sobre mi visión como profesionista democrático. Pues bien, antes de empezar a realizar diversas conclusiones sobre cómo me veo en unos años como profesionista, me detuve a observar el material de la semana, donde observé las posturas de Dewey, donde él habla sobre cómo la democracia se vive en el día a día y dentro de ella existe la necesidad de la participación y del involucramiento, que por un lado existen los profesionistas que se dedican a solamente cumplir con lo que le exige la industria en la que se desenvuelve y están las personas que comparten como todos los problemas de la sociedad, que pueden tener la escucha activa, que promueven la propiedad de hacer colectivo los problemas, no solamente son míos, sino es de un grupo y crean mecanismos para poder compartir el poder, no solamente son de una persona, sino de un conjunto. Y pues bien, a partir de eso vi que también existen diversos profesionistas que sirven como intermediarios entre las personas que no saben, que son ignorantes, y el sistema político. Me di cuenta que pues no voy a ser ni científico social, ni periodista, ni educador, pero como ingeniero mecánico existen muchas áreas en las que me puedo desenvolver y puedo hacerlo de manera democrática, de manera benéfica para la sociedad. Pues bien, me veo en la parte técnica, dedicado a la industria metalmecánica, me veo innovando, perteneciendo a una empresa de clase mundial que sea de preferencia socialmente responsable, que tome en cuenta los valores de las personas, su desarrollo. Me veo con profundos conocimientos y capacidades especializadas en la dimensión de la práctica en la que yo voy a estar. No me veo como alguien ignorante, me veo como un especialista, ¿no? Después me veo como una persona que tiene su propia empresa, pero dentro de eso me veo como alguien que ve por los intereses de las personas que lo rodean. He tenido la oportunidad de visitar empresas, de ver cómo son los procesos de manufactura, de inyección de plásticos, de extrusión, etc. Y observo que las condiciones en las que están los trabajadores son muy pobres, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que los líderes o las personas a cargo están solamente buscando cumplir con una demanda, cumplir con la eficacia, tantos números de parte, cumplir con ciertas auditorías, pero no se fijan en las personas. Y creo que esa es como mi principal visión. Alguien que tiene conocimientos técnicos, que tiene la capacidad de innovar, pero que no olvida la parte de que existen personas detrás de esto, existen personas que vienen a trabajar a un lugar para vivir, de ahí se sustentan y si yo estoy a cargo de este grupo de personas, pues velar por su bienestar antes que cualquier otra cosa. Pues bien, como principal responsabilidad en la sociedad como profesionista, me veo teniendo a cargo un grupo de personas que, sobre todas las cosas, cuido sus condiciones de trabajo y que se encuentren en un ambiente de trabajo seguro y digno. Esto por la parte de manufactura, de producción, que muchas veces las líneas de producción no están en las mejores condiciones y los trabajadores tampoco lo están y creo que esa es mi principal responsabilidad como un líder de industria. Pues así me veo. Antes de ver la producción, la capacidad de la planta, me veo tomando otros indicadores, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tanto están disfrutando los empleados? Si están bien capacitados, revisar su sueldo, esas cuestiones para mí son como de primera instancia, ¿no? Me veo ampliando los horizontes de una empresa en la que estoy participando, tomando en cuenta siempre la reputación profesional que tengo. Es decir, alguna vez tuve la oportunidad de escuchar anécdotas de personas que realizan auditorías en la industria de la producción de electrodomésticos y, pues, con tal de pasar esta auditoría, se llevaron al extremo de mentir, de inventar resultados y, pues, a fin de cuentas, estas auditorías son para cuidar los productos y para cuidar a las personas que los van a usar. Ese tipo de cosas de cuestión ética creo que son las primeras. Después de cuidar a las personas, son las que voy a cuidar, ¿no? ¿Cómo es mi reputación en la empresa en la que esté, en la empresa que tenga, mucho antes de inventar un resultado, ¿no? También está el caso de Volkswagen, de los resultados que se inventaron, que tenían determinadas emisiones y, pues, la realidad era otra, ¿no? Y creo que, pues, yo voy a tomar esto como ejemplo para no hacerlo cuando yo me encuentre laborando, ¿no? Como por fuera me veo como un ciudadano participativo, busco la solución a los problemas del día a día a través del trabajo en equipo, ¿no? Entre varias personas podemos hacer una sinergia sea dentro o fuera. Mi principal responsabilidad es el involucramiento de las personas porque esto va a brindar muchos más resultados, ¿no? Y al final no me veo parando en mis acciones por los intereses del cliente, ¿no? Que es como lo que acabo de mencionar. No por tratar de satisfacer al cliente con determinada demanda, con determinado tipo de producción, va a terminar dañando al medio ambiente o afectando a las personas, dañando su integridad solo por quedar bien en esa parte. Pues, bueno, mi perspectiva hacia lay people, a lay person, un no profesionista sería alguien que no está capacitado, que no está preparado para poder resolver ciertos problemas o para poder realizar ciertas acciones en el ámbito en lo que elabora. Creo que, bueno, un lay person carece de formación profesional específica, muchas veces no tienen título. Son técnicos o personas, bueno, en mi industria, que se van formando con la experiencia, pero que no tienen esta parte de ir a una universidad o de tener la capacitación necesaria para desarrollarse en el ámbito en el que está, ¿no? Y, pues, mi perspectiva principal con esas personas es que no pueden llegar a su máximo desarrollo en el campo en el que elaboran. Tienes que van del día a día, que no amplían sus horizontes en el aspecto técnico y esto también les coarta la oportunidad de poder vivir de la mejor manera posible, ¿no? No están preparados al 100% y sus capacidades limitan su acceso a oportunidades. Creo que este grupo de personas también son el grupo de personas que están poco informadas en el aspecto político y son las personas que muchas veces son las que primero se van a quejar con que por eso estamos como estamos, ¿no? La típica frase. Y creo que no analizan de manera correcta la situación del país y, pues, solamente se dedican a echar culpa, ¿no? Y creo que eso también lo transmiten en el ámbito en el que elaboran. Lo he visto igual en visitas en plantas, personas que solo le echan la culpa a su inmediato superior y sin ver el panorama más amplio y son esas personas, pues, que no tienen una preparación adecuada, ¿no? Y creo que esto de regreso lo vuelven a plantear en su vivir como ciudadanos y, pues, para mí los lay people son personas que detienen el desarrollo del país, pero que a la vez son los que están ahí para echar en marcha todas las acciones que se llevan en la industria. Para contestar la pregunta de mi rol social en la sociedad como profesionista, tuve que analizar mucho la pregunta. No sabía si se refería dentro de la empresa o fuera de la empresa, pero, bueno, dentro de la empresa me veo cumpliendo con los objetivos específicos de eficacia, de eficiencia, sin perder de vista a las personas, que ellos vienen primero y que su bienestar es lo primero que se tiene que cuidar, sobre todo en una industria donde hay mucho peligro y muchos riesgos. Me veo un profesionista sumamente inmerso en las tecnologías de la información y que transmite estos hábitos que tenemos como millennials a las generaciones que ya están desde antes, que muchas tienen la mala costumbre de solo hacer reuniones y reuniones y, pues, se puede cambiar, se puede hacer, se pueden adaptar aplicaciones especializadas para transmitir información de una manera más eficaz y, pues, me veo como un referente de trabajo duro, liderazgo y constancia que lo lleva también afuera a su familia. Si realizo deporte todavía, también lo veo ahí en mi comunidad, con mis vecinos. Busco mejorar nuestro entorno, ser voluntario de comunidades, de asociaciones de colonos y buscar que los grupos de trabajo de la empresa se involucren a través de actividades y dinámicas de activación, que, pues, tienen como fin nada más que se integren. Creo que esto es primordial y que muchas veces no se realizan empresas, pero lo he visto en lugares como Broce o Mave, que tienen grupos de deportes, que tienen torneos y creo que, a fin de cuentas, eso hace que las personas se conozcan y trabajen mejor cuando se les presentan situaciones o problemas distintos. Y, finalmente, mi rol político como profesionista. Me veo como un profesionista que promueve el estar informado antes de reclamar sobre la situación de nuestro país, más en una industria donde está lleno de personas que no son profesionistas, que no tienen una preparación adecuada y que aparecen de la información que existe como para realizar las conclusiones, pues, pertinentes y tomar acciones. Me veo, como lo dijo alguna vez Denis Dresser, con marcaje personal con al menos de uno de nuestros legisladores. Me veo dándole seguimiento a personas que representan al menos nuestro estado o nuestro distrito y de manera parecida a lo que le hicimos en el proyecto. Entrevistas, llamadas y, pues, ahora con un whatsapp se puede resolver. Incluso con un tweet les escribes y te responden y creo que eso lo tenemos como ventaja en este nuevo milenio. Y, finalmente, ahora conozco mi responsabilidad, el peso que tiene mi voto y pienso en transmitir eso y me siento la responsabilidad de transmitir ese conocimiento en los grupos de trabajo que me rodean.